Buenos días a todos, soy Guillermo García, director asistencial del 061. Estoy aquí porque tanto el gerente como María José Luque, que lo mismo María José Luque entra y sale porque está en Sevilla, no han podido asistir y han delegado a mí la apertura de esta sesión. La verdad que el trabajo en gente ha sido de María José, de Luis, de María del Mar, de todos los ponentes, de Carlos, de Cristina, que ha coordinado el grupo y esta sesión. Y yo simplemente agradecer a vosotros, a los ponentes, y después a los 41, van subiendo ya los asistentes, los participantes, conforme parece esto un programa de televisión en directo, los asistentes van subiendo el interés. O sea, simplemente decir que yo no recuerdo la cantidad de cursos, de sesiones de formación en este tema que en los últimos seis meses llevamos. Esta es la última del año, según me ha comentado Luis Olavarría, que es responsable del tema de formación. Pero es que yo el tema de formación no lo llevo directamente, pero sí estoy enterado de todas las sesiones que habéis trabajado y he estado en la luna. Y la verdad que la cantidad de sesiones es aburradora. Algunos profesionales decían, hay que aflojar un poco el volumen de sesiones porque estaban apabullados. María José, Luis, ya sabéis cómo son, tiraban del carro el departamento de formación del 081, un departamento de formación e investigación tremendo, con ilusión y con ganas, y siempre pidiendo más recursos. Yo creo que vamos por el buen camino a ver el próximo año, el próximo mes ya, que somos SAS, a ver cómo encardinamos todo el tema de formación e investigación en el nuevo proyecto, siendo del Servicio Andaluz de Salud, que ya habrá algunas variaciones, pero eso ya la determinará el tiempo. Agradecer a Cristina como responsable del grupo respiratorio de la empresa, a María del Mar, otro ponente que además lleva el grupo respiratorio en Sevilla, y a Carlos, que no conozco más que a ninguna de las otras dos porque es un médico del Servicio Provincial de Málaga, que entró cuando yo estaba allí de coordinador. Bueno, yo tengo mucho cariño, agradeceros a los tres, sinceramente, todo el trabajo, porque es un tema fundamental para la calidad de los pacientes. El tema de la ventilación mecánica no invasiva, ¿de acuerdo? Pues sin más, Cristina, ya tenemos 43, he ganado 4, mientras hablaba, 4 participantes. Tuyo es la sesión. Muchas gracias a todas. Vale, muchas gracias, Luis. Bueno, pues buenos días. Para los que no me conozcáis, yo soy Cristina López, soy médica en Almería y actualmente soy la responsable del grupo respiratorio. Antes de empezar, os voy a dar unas pautas. Vamos a utilizar el chat solo si hay algún problema técnico y las preguntas que queráis hacer las vais a poder hacer en el apartado de preguntas y respuestas. En principio, los asistentes no tenéis conexión por la cámara, por audio, perdón. Entonces, si en algún momento hubiese que abrirlo, pues nos lo decís y lo podemos ir viendo. Pero las preguntas las vais lanzando por ahí, conforme vayan surgiendo. En principio, se va a habilitar un tiempo entre cada sesión para poder responderlas. Si son simples, a lo mejor se pueden contestar en el mismo chat. Si no, pues la haremos de viva voz. Y si vemos que se dilata porque hay muchas, las dejaremos para el final. Y ya en última instancia os vamos a dejar nuestros correos por si tenéis alguna duda y nos la queréis enviar y la podemos discutir más distendidamente. Más cosillas. Para que cuente la asistencia, porque la sesión va a estar acreditada, al final de todo, no en el apartado de preguntas, sino en el mismo chat, os vamos a poner un enlace. Simplemente con clicarlo os saldrá la encuesta de satisfacción y al realizarla ya eso será el criterio para haber asistido a la sesión. Bueno, pues sin más, simplemente deciros que en este tema necesitaríamos un curso de varios días, que solo tenemos dos orillas y no vamos a poder extendernos todo lo que nos gustaría ni centrarnos en algunos aspectos que son importantes. Pero bueno, por lo menos para tener una visión general, pues yo creo que va a venir muy bien. Y nada, dar las gracias a toda la gente del grupo de trabajo, porque la verdad que este año hemos trabajado un montón. A Carlos y a María del Mar por su buena predisposición siempre. Al equipo directivo, porque nos han apoyado un montón. Y nada, vamos a empezar. Voy a empezar yo. Os voy a hablar un poco de la importancia de la no invasiva en emergencias extrahospitalarias. Luego os vamos a dar una pinceladilla sobre la SAFI, porque creo que es una herramienta que nos puede servir mucho en la extrahospitalaria. La estamos usando poco. Después de mí pasar a María del Mar a explicar el fungible de los ventiladores de transporte que tenemos. No nos vamos a centrar en el Hamilton, que está en los helicópteros, ni en el Oxelot 3000, que me consta que en algún servicio provincial todavía hay alguno. Pero bueno, como teníamos que economizar, nos vamos a centrar solo en esos dos. Y bueno, sin más, vamos a empezar. Cualquier preguntilla, yo voy a ver si puedo abrir el chat. El pregunta y respuesta lo voy a dejar aquí abierto por si podéis ir escribiendo. Bueno, pues se ha hecho un esfuerzo muy grande en este año por parte de todos, por parte del equipo directivo, con la incorporación de la interfase. Ya se están iniciando formaciones en este ámbito. Hay mucho interés por los profesionales. Y creo que cada vez estamos ventilando y oxigenando mejor a nuestros pacientes. Pero antes de empezar a hablar un poco de la no invasiva, quiero que quede claro este mensaje. Es que el oxígeno es un medicamento y como tal, pues tiene muchos beneficios porque nos sirve para tratar a nuestros pacientes. Pero como su ficha técnica dice de la Agencia Española de Medicamentos, tenemos que tener en cuenta que puede existir un riesgo de intoxicación y hay que ajustar mucho la fracción del gas inspirado dependiendo del paciente que tengamos delante. Entonces, no os cuenta solo. Hemos tenido épocas de reservorio a todo paciente. Pues no, tenemos que titularlo porque puede tener efectos muy deleterios y para algunos pacientes se podría decir incluso que el oxígeno es veneno. Como veis, con la no invasiva vamos a conseguir oxigenar a nuestros pacientes con la mínima CO2 que necesitemos. Por lo cual va a ser muy beneficioso. Como veis aquí, en los últimos años, las publicaciones sobre no invasiva, la tendencia es alcista totalmente. Pero sobre todo destaca que en estos dos últimos años se ha incrementado casi el doble probablemente por el beneficio que se ha visto que tiene para tratar a los pacientes con coronavirus. Bueno, antes de todo, que quede muy claro que hay una recomendación 1A de utilización de la no invasiva para pacientes con edema agudo de pulmón y con agudización de POV. Yo creo que la primera rama, el edema agudo de pulmón, lo tenemos todos ya más que integrado. Llevamos utilizando la cepata de boseña mucho tiempo para este tipo de pacientes. Pero puede que la segunda rama la tengamos un poquillo más descuidada. No creo que a todos los pacientes con agudización de POV estemos aplicando la no invasiva. Y es en estos pacientes donde el oxígeno los pone mucho más malitos. O sea, parece que al inicio pueden mejorar, pero aplicarle altas concentraciones de oxígeno no suele ser muy bueno porque lo metemos en acidosis y empeora. Entonces, vamos a tener cuidado también y vamos a intentar con esta charla también iniciarnos un poco en la ventilación no invasiva en este tipo de pacientes. Vamos a seguir un poco las indicaciones que da el grupo de SEMES de ventilación no invasiva. Y vamos a seguir un poco también en la línea de la FO planificable que tuvimos hace unos meses en Granada. Hubo dos ediciones. Y para seguir machacando los mismos conceptos, creo que esta línea de trabajo es la que queremos seguir. Y vamos a intentar llegar a la mayoría de los profesionales. Bueno, en España los estudios sobre no invasiva en nuestra hospitalaria son muy escasos. En general son escasos, pero en España más. Hace unos años, en 2017, apareció el estudio SEMICA que solo hablaba del edema agudo del pulmón. Y lo que querían demostrar era que dependiendo del medio de traslado de estos pacientes al hospital, si estaba relacionado o no con la evolución de los pacientes con edema agudo del pulmón. Y se vio que los pacientes que se trasladaban en unidades medicalizadas y que además recibían un tratamiento intensivo, pues con diuréticos, con no invasiva, con nitroglicerina, pues que la mortalidad a los 7 días era bastante inferior al resto. Luego apareció también el estudio Vinicar, que parece un nombre de partido político, pero es un estudio. Y ahí también ya quisieron meter, comparar un poco cuál era el perfil de los pacientes a los que se le aplicaba no invasiva en extrahospitalaria y en hospitalaria. Y este año ha aparecido el estudio Ventila Madrid, que va un poquillo más lejos. Este estudio trata dos cohortes a los que se le aplica ventilación no invasiva tanto a pacientes con edema agudo del pulmón y con reagudización de EPOC. Se analizan los dos cohortes cuando se le aplica una ventilación precoz en el medio extrahospitalario o si se le aplica ya una vez en el hospital. Y se han visto resultados muy significativos. Se vio que la cohorte a los que se le aplica no invasiva en extrahospitalaria, pese a tener mayor gravedad, tanto por la patología del paciente como por el propio episodio, iban mucho mejor. O sea, estos pacientes se morían menos, reingresaban menos, reconsultaban menos y tenían una estancia hospitalaria menor. Se demostró también que se adaptaban muy bien a la no invasiva en las uvimóviles porque no hubo que retirarle la no invasiva a ningún paciente. Y una cosa interesante es que el modo más utilizado era a doble nivel. Hablan de la CEPAP con presión de soporte. Esto ya no hace pensar que igual nosotros, lo que es CEPAP con presión de soporte, hemos empezado a utilizarla igual un poquillo tarde. Entonces, si toda la evidencia dice que cuanto antes la utilicemos, pues mucho mejor, pues creo que nosotros tenemos un papel bastante importante para tratar a este tipo de pacientes. Bueno, antes de que María del Mar y Carlos se metan en materia, que ellos van a llevar el grueso de la sesión, os voy a dar una pincelada sobre el uso de la SAFI en la emergencia extrahospitalaria. Bueno, todos sabéis que se viene utilizando últimamente cada vez más, pero antes no habíamos oído hablar mucho de ella, ¿no? Pues antes de hablar de la SAFI tenemos que hablar de la PAFI. Todos sabemos que la insuficiencia respiratoria aguda se define como una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio respirando aire ambiente. Entonces, sí que, pero esta presión arterial de oxígeno a pacientes que reciben oxígeno terapia, pues se nos queda como muy completo, ¿no? Yo no sé vosotros, pero yo recuerdo, ya en mi último año de residencia, ¿no? Porque sí que se ponía en la petición de gasometría la FIO2 que le estaba dando al paciente. Pero al inicio yo recuerdo haber oído en plan, quítale el oxígeno al paciente porque le vamos a sacar una gasometría. O no le ponga el oxígeno todavía porque vamos a sacarle una gasometría. Gracias a Dios vamos evolucionando y esto ya, pues, no se ve. ¿Qué pasa? Que realizar una gasometría arterial en nuestro medio, pues igual no es la técnica más adecuada porque es muy dolorosa, genera más estrés para el paciente, requiere de una asepsia bastante escrupulosa. La técnica requiere también cierta destreza. Entonces, pues, esta técnica siempre se ha venido utilizando, bueno, o herramienta, sobre todo en unidades de cuidado intensivos y en unidades de reanimación para pacientes con síndrome del distrés respiratorio agudo, que principalmente eran pacientes posquirúrgicos, nosotros no estábamos acostumbrados a ver el síndrome del distrés respiratorio. Ahora ya con la aparición del coronavirus, pues, como que nos lo planteamos dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, pero antes no. También se venía utilizando mucho en unidades pediátricas, en la UCI neonatales. Entonces, ¿qué pasa? Que todos conocemos esta curva, ¿no? En la curva de la disociación de la hemoglobina. Pues, para esa presión arterial de 60 milímetros de mercurio, vemos que esta le corresponde una saturación del 90%. Entonces, si tenemos esta tan buena correlación entre la presión arterial de oxígeno y la saturación de oxígeno, pues, todos sabemos que la saturación de oxígeno se ha evidenciado como una medida de oxigenación de los pacientes, ¿no? En cualquier medio. Entonces, si veníamos, si en la UCI y en la REA se venía utilizando la PACI, pues, ¿por qué no vamos a utilizar la SAFI si hay tan buena correlación, no? Pues, ya hay estudios que evidencian el uso de la SAFI en cualquier medio, este en concreto, los servicios de urgencia hospitalarios, y para cualquier paciente con cualquier fallo respiratorio agudo. No tiene por qué ser un distrés. Se ha visto que es una buena medida, una herramienta que sirve para valorar a pacientes con su fracaso respiratorio agudo en cualquier medio. No tiene por qué ser una UCI. Si se puede hacer en un medio, en una urgencia hospitalaria, ¿por qué no la vamos a poder hacer nosotros? Bueno, pero ¿y cómo la calculamos? Pues, la SAFI es el cociente entre la saturación de oxígeno que tiene el paciente y la FIO2 que le estamos aportando en tanto por uno. Es decir, cero coma algo. Pero no nos vale coger cualquier saturación que tenga el paciente durante la asistencia. Porque ahora, desde luego, en un casillo ejemplo que os vamos a poner... Hay que apagar algún micro. Bueno, ahora en un ejemplo vamos a ver por qué no la podemos coger en cualquier momento. Lo que vamos a hacer es intentar ver qué saturación objetivo queremos con un paciente. Si es un paciente sin patología respiratoria previa, pues podemos poner un 95-96% y cogeremos la FIO2 mínima para que ese paciente consiga esa saturación. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? La relación PAPI-SAFI también se ha visto que hay una ecuación para ver la correlación. Y, ojo, no nos vale coger esas saturaciones de 99-100%. ¿Por qué? Porque si a lo mejor estamos aplicándole un reservorio a un paciente y decimos, ¡ay, qué bien! Está saturando al 100% o al 99%. Ese paciente probablemente tenga una presión arterial de oxígeno de 300, de 200 y pico. Entonces, no nos va a valer en esos casos. Así que cogemos la saturación que queremos, la saturación objetivo de nuestro paciente con la mínima FIO2 para conseguirla. Si metemos en Google SAFI y PAFI, el primer enlace que nos sale es esta herramienta de aquí, que simplemente metiendo la saturación y la FIO2 nos va a dar la correlación con la PAFI o el grado de distrés que tiene el paciente. Sin embargo, ya en el estudio que he puesto anteriormente, ya nos dan unas pistas o unos valores para que nos sirva un poco de guía a nosotros. Lo hemos hecho, no son escrupulosos, o sea, no son exactos, pero para que a nosotros nos sirva como herramienta y no tengamos que estar tirando de calculadora, de móvil y tal, pues se ha visto que una PAFI entre 200-300 es un déficit de oxigenación leve, entre 100 y 200 moderado, menor de 100 ya es grave y, ojo, menos de 150 ya nos está diciendo que tenemos que estar pensando en intubar a ese paciente o, bueno, individualizar siempre, pero tenerlo por lo menos en la idea. Entonces, si nos vamos a nuestro medio, que no vamos a utilizar la PAFI, que vamos a utilizar la SAFI, pues se ha visto que valores de entre 515 y 315 estamos en un déficit de oxigenación leve, en moderado de 315 a 115, grave ya es menor de 115, pero a partir de 200 o así, ojo, porque ese paciente está bastante malo, igual si es una ira de nuevo probablemente tendremos que pensar en la intubación. Como dato así también para que a nosotros nos sirva, si a un paciente para conseguir nuestra saturación objetivo, por ejemplo de 95-96, ya tenemos que utilizar FIO2 de 0,4-0,5, un 20 más altito, ojo, porque ese paciente probablemente la oxigenoterapia convencional se nos está quedando corta y tenemos que pensar en aplicarle una no invasiva, de hacer una escalada. Esta tabla la he puesto así, de esta manera, para que creo que para nosotros es bastante más visual quedarnos con 515, 315, 215, 115. Eso creo que es fácilmente recordable y no tenemos que estar tirando de calculadoras. Bueno, vamos con el ejemplillo y terminamos. Si nos llaman por un paciente con dificultad respiratoria, y a nuestra llegada está con bastante taquipnea, a 30 respiraciones por minuto, y con una saturación con aire ambiente del 89%. O sea, este paciente en ese momento, al inicio de la asistencia, le calculamos la SAFI, nos va a salir SAFI, saturación 89 entre 0,21, 423. Si me acuerdo de 515, 315, ah, bueno, tranquilo, me quedo tranquilo, porque estoy en un déficit de oxigenación leve, así que me tomo la vida con más tranquilidad. Pues no, porque si para ese mismo paciente, para conseguir esa saturación, necesitamos unas gafas nasales, que vamos a hacer que a 2 o 3 litros, lo vamos a considerar que una CO2 del 24%, nos saldrá una SAFI de 400. Es ya un poquillo inferior, pero bueno, el paciente no está malo. Pero si, por ejemplo, para conseguir esa saturación objetivo, necesitamos un 20 y más al 0,5, ese paciente, ya tenemos una SAFI de 192. Este paciente es un moderado ya tirando para abajo. Ya, ojo, este paciente probablemente, aunque pensemos que ya, ay, 96%, me quedo tranquilo. No, pues que este paciente probablemente se beneficie de no invasiva. Y si vamos más allá y para llegar al 96%, necesitamos un reservorio que vamos a considerar, que nos da una CO2 de 80%, pues es que ese paciente está muy malo. ¿Cuántas veces no habremos pensado que si tenemos, ay, es que está saturando al 96 con reservorio, lo mando en convencional? Pues no, es que ese paciente está bastante malo. O sea, déficit de oxigenación es grave. Así que, bueno, ¿para qué nos sirve a nosotros la SAFI en extrahospitalaria? ¿Y por qué creemos que debemos empezar a integrarla en nuestra labor asistencial? Pues porque nos da el grado de oxigenación y de gravedad del paciente. Nos sirve para elegir el soporte ventilatorio y titular la CO2 que le estamos dando y, sobre todo, también nos sirve como elemento de monitorización. Esto quizá es más a largo plazo si, por ejemplo, de cara a monitorizar nuestra asistencia con la del hospital, pero es una buena herramienta para eso. Y nada, yo doy por concluida mi charla. Vamos a dar paso ahora a María del Mar, que os va a explicar el fungible de los respiradores que tenemos nosotros en esta hospitalaria. Y María del Mar, cuando quiera. María del Mar es la responsable de... Bueno, ahora ya lo dice ella. Venga, hasta luego. Buenos días a todos. Yo, como ha comentado mi compañera, soy María del Mar Carricondo, soy médica del Servicio Provincial de Sevilla y vamos a ver en un ratito los fungibles y los ventiladores de las urines móviles que tenemos actualmente en el 061. ¿Vale? Gracias. Bien, pues lo primero y principal para el éxito de una ventilación mecánica no pasiva en emergencia es explicarle bien al paciente la técnica que le vamos a realizar. ¿Vale? Explicarle que le vamos a colocar una interfase como se lo vamos a hacer y explicarle que le vamos a mostrar un aire externo que va a necesitar cierta presión. Y él tiene que colaborar y él explicándolo si no se nota que la mascarilla esté bien ajustada, si se nota molesto, cualquier cosa para asegurarnos la mayor sincronía con el ventilador que estemos utilizando. ¿De acuerdo? La segunda cosa más importante para la clave de la ventilación mecánica más invasiva en esta hospitalaria es la elección de una buena interfase. La interfase del dispositivo externo que nos permite dar soporte ventilatorio al paciente. Tenemos de muchos tipos y de varias tallas y varias marcas comerciales. ¿De acuerdo? Aquí podemos enseñar el ejemplo de la marca Peija de distintos tamaños que se definen por el color. También de Samsung T1 que se utiliza actualmente en el equipo aéreo. ¿De acuerdo? También uno de la marca propia de Inter40 de Celsius. Y nosotros nos vamos a sentar un poco más en este tipo de interfase que como podéis ver no precisa anonflado. Se sella muy bien a la cara del paciente. Viene con el apne incorporado lo cual facilita a la hora de ponerlo que sea también más rápido y vemos que es tracaliente de manera que podemos ver en todo momento la boca del paciente. ¿Vale? Y vamos a ver cómo se lo podemos colocar a un paciente. Lo voy a hacer con la ayuda de mi compañero como hacen habitualmente en los avisos cuando vamos a retirar al paciente y vemos que viene ya como hemos comenzado el apne incorporado habría que quitarle los vestidos pues seguro me quedamos seguro de manera que no se sale. Habría que medirlo siempre para cada paciente. La forma habitual de medirlo es coger la raíz de la sal y la parte media del área inferior porque es lento. ¿Vale? Y lo podemos comparar. La forma más rápida de poder medir la elección de la interfase. ¿De acuerdo? Lo abrimos ya se lo hemos explicado como hemos dicho previamente al paciente lo vamos colocando poco a poco entre los dos de manera que lo primero que se ajunte sea la raíz nasal y posteriormente la parte de la boca. sin soltar la mascarilla iríamos tirando poco a poco de forma simétrica primero en la parte superior y después en la parte inferior. ¿Vale? Hay que decir que previo a esto ya tenemos que tener configurado nosotros nuestro ventilador y cuando se lo conectamos al paciente comprobaremos la existencia o no de fuga e iremos corrigiendo la posición para evitar que exista más de la ruta. ¿De acuerdo? vamos a hablar tanto de Bayman de Bayman estándar 2 como de Jersey y Vitae 40 primero vamos a centrarnos en Bayman ¿Vale? Después de la interfase tenemos que asegurarnos de que ponemos colocamos un filtro un filtro bacteriostático ¿Vale? Todo habitualmente viene ya en las articuladuras que tenemos tanto en la de Medumar como en la de Jersey ¿De acuerdo? Y esto sería lo que conectamos a la interfase de paciencia ¿Vale? ¿Qué es importante de comentar en la articuladura? Pues además de colocar el filtro vemos las partes de la que hay comunica ¿Vale? Este cháver que vemos aquí en este caso correspondería a la carmometría carmografía ¿Vale? Que no está disponible en todos los registradores Habitualmente lo solemos hacer con cortis que es el monitor que utilizamos pero que separe que existe y se puede medir también a través de este ventilador Lo siguiente que vemos aquí esta pieza esta pieza negra es el flow check que es el cable que no van a ver los flujos que maneja el paciente Tiene que tener mucho cuidado a la hora de colocarlo es muy sensible no sé si se aprecia bien en la cámara pero consta que es un filamento que como no esté bien colocado y falta el humo no se acabe lo volumen que está manejando el paciente Esta es la principal diferencia con respecto a otro tipo de ventilación mecánica como puede ser diseminada por móviles que no tenemos contra transferencia de los volúmenes que está manejando el paciente ¿De acuerdo? Ese es el cable el cable después tendríamos la válvula expirator ¿vale? Las acumuladuras que son reutilizables como en este caso esta válvula se puede desmontar también tenemos otras que son desechables que actualmente ahora en pandemia son las que estamos utilizando que no se podría desmontar ¿vale? Y a continuación el grueso de lo que es la tubuladura del chip Estos cables vienen a anclarse la cara anterior del monitor aquí vendría el flow check aquí vendría el medidor de la cartografía de la cartometría el medidor de la PIP y de la extensión el flujo del gas ¿de acuerdo? Y aquí la tubuladura gruesa tenemos que asegurarnos siempre que nuestro ventilador está anclado a una barra de oxígeno que esta tiene un suministro adecuado normalmente entre 2,6 y 6,9 milibar ¿de acuerdo? Y por supuesto que tiene batería suficiente En principio con una batería no conectada tanto GESI como MEDUMAR nos puede aguantar unas 5 horas sin estar conectado a alguien ¿vale? Bien más cosas cuando ya vamos a encender nuestro ventilador lo vamos a iniciar en modo simulación Lo primero que tenemos que seleccionar es en qué modo queremos ventilar la sesión de la ventilación mecánica no impulsiva utilizaremos el modo perjudicial por ejemplo el de CEPAP con presión super directamente ya nos dice en la pantalla los parámetros que tenemos que programar en función de las características de la patología lo iremos señalando ¿de acuerdo? eso lo veremos después con un contacto ¿vale? e iniciaríamos la ventilación de nuestro paciente ¿vale? ¿qué opciones tenemos cuando estamos ventilando a un paciente? pues podemos ver el manómetro de presión en el caso de tener carnografía carnometría en el centro del círculo pero también podemos cambiar las vistas según los intereses que tengamos es decir si queremos ver la curva de CO2 podemos cambiar la vista con curva de CO2 si queremos ver la suba que estamos dejando el paciente porque no nos convence el tipo de ventilación que estamos haciendo y queremos ver si hay que hacer alguna modificación podemos poner también la vista para ver el porcentaje de suba que estamos echando bien inicialmente el ventilador empieza con una CO2 de 100 o sea una CO2 de 1 si nosotros le damos a AIMIS la CO2 que nos aporta es entre 50 y 60 aproximadamente ¿vale? este ventilador no nos da opción a modificar el porcentaje de CO2 a diferencia del ciclo ¿de acuerdo? también hay que comentar que tenemos aquí en la parte izquierda un ciclo de 100 ¿de acuerdo? que de vez cuando el ventilador no te dice que cambiarlo que se esté aquí y antes en pandemia se recomendaba cambiar siempre que lo utilizaran con un paciente con sospecha de COVID con una CO2 menor de 1 ¿de acuerdo? que sepáis que cuando hablamos de ciclo de higiene se encuentra en dicha en dicha ¿vale? bien pues vamos a pasar ahora al otro y también nos hemos traído con nosotros el jersey vital 40 que también está disponible en muchos hospitales y es cierto que sí que facilita la transferencia del paciente cuando llegamos a un hospital un segundillo cuando llegamos a un hospital y ahora este ventilador y vemos que en el mismo hospital existe el mismo ventilador a la hora de hacer la transferencia es bastante más fácil ¿vale? bien pues hacemos exactamente igual que con menudo vemos que también hay que colocarle mucho ciclo bacterio estático tenemos aquí los cables que nos van a medir las presiones que nos maneja el paciente una válvula respiratoria y el resto de la circuladora que se ancla en la parte inferior del ventilador ¿vale? en la parte derecha tenemos el anclaje a la válvula de oxígeno que igualmente nos tenemos que asegurar de que existe suministro suficiente ¿de acuerdo? al igual que había tubuladuras desechables y no desechables en vez de más también las tenemos en ejercicio ¿vale? aquí os muestro una que reviste bien pues ¿qué ocurre si encendemos nuestro ventilador? hay que recordar que siempre al inicio de nuestro tubo de nuestra guardia además de revisar el material que tenemos hay que hacer la prueba ¿vale? el chequeo de que está todo bien al igual que lo hacemos con el monitor con los ventiladores también ¿vale? y elegimos ventilar a nuestro paciente por defecto no va a salir que está ventilándose en modo manual la sesión de hoy nos indica que vamos a hablar de no invasiva que va a ser siempre por presión y hay que seleccionar en modo presión y confirmarlo ¿de acuerdo? o sea hay que darle dos veces al botón esto puede crear a veces dudas o que no nos sirve bien o sea elegimos el modo por el que queremos ventilar a nuestro paciente y lo volvemos a continuar aquí veis en el menú los pisos de ventilación que tenemos con el paciente si nosotros queremos empezar con una cepa pues llegamos a cepa y a continuación se nos pondrían excelentes los parámetros que nosotros podemos modificar ¿no? Perdona María Almar si entra un poco mal la pantalla del respirador gracias ¿mejor? mejor ¿que queremos cambiar el modo porque le queramos poner presión soporte? no pasa nada como disfrutamos y nos cambiaría el menú de parámetros entre ellos la presión soporte para modificar ¿vale? ¿y qué es lo que vemos en la pantalla? pues bien la gráfica de las presiones que manejan el paciente que se puede modificar y los volúmenes y presiones con los que estamos trabajando también con lo cual nos hace una idea de ver cómo le está sentando el modo de ventilación que estamos aplicando a nuestro paciente ¿vale? este ventilador en sí también tiene otro ciclo en la parte inferior y que recomiendan cambiarlo después de cada asistente ¿vale? normalmente la verdad que no no se lo pasa y con esto es lo que vamos a trabajar en los casos clínicos que pondremos a los niños y son los que nos tenemos que animar a ir usando compartir experiencias las positivas las negativas todo para intentar hacer una ventilación mecánica que sea realmente de calidad ¿de acuerdo? eso nos salva mucha vida y también nos evita llegar a tener que aplicar una ventilación mecánica invasiva a un paciente que realmente no lo necesita y con todo esto pues paso a reivindicar a Carlos mi compañero que va a entrar más en materia de fisiopatología muchas gracias muchas gracias muchas gracias María del Mar mientras Carlos va preparándose ha surgido una duda de la charla anterior en la que decían que porque había puesto el 215 después que era intubación después del 115 que era cuando teníamos un déficit de oxigenación grave simplemente grave es menor de 115 pero lo que nos dicen es que a partir de 215 200 ya tengamos en la mente que a lo mejor hay que pensar en que ese paciente puede necesitar una ventilación invasiva ¿vale? venga pasamos ahora con Carlos que nos va a hablar del fracaso respiratorio agudo y qué podemos hacer con la no invasiva para mejorarlo primero un poco general y luego va a ir un poco por patología cuando quieras compartir Carlos sí bueno lo primero presentarme buenos días soy Carlos Gómez médico de servicio provincial de Málaga quiero agradecer la presentación a Guillermo Estudero y agradecer el trabajo de mi compañera María del Mar y Cristina y todo el equipo que hay por detrás que ha hecho posible esta sesión como ya ha comentado Cristina es un tema que daría para hablar largo y tendido daría para para cursos vamos a intentar en poco menos de una hora hablar de los aspectos más importantes relacionados a la ventilación mecánica no invasiva a los aspectos clínicos más importantes como ya ha explicado Cristina existe una definición de insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 que es la hipoxémica donde la concentración arterial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio o lo que es igual a una saturación de oxígeno menor al 90% esta es la insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 donde además el carbónico va a estar bajo o va a ser normal ya que como sabéis el carbónico es un gas que difunde mucho mejor que el oxígeno entonces no va a estar alterado normalmente normalmente lo que sí está alterado es el gradiente alveolateral de oxígeno que va a estar aumentado y existe una definición de insuficiencia respiratoria aguda tipo 2 o hipercármica donde lo que sucede es que hay un aumento del carbónico en esta insuficiencia respiratoria el oxígeno normalmente también va a estar bajo por lo que hemos hablado antes porque va a tener más dificultad para difundir que el carbónico a través de la membrana rolocapilar para cumplir la definición de insuficiencia respiratoria tipo 2 aguda el carbónico el carbónico además de estar elevado debe de acompañarse de un pH bajo porque en insuficiencia respiratoria crónica como sabéis existe una compensación por parte del riñón que va a hacer que se mantenga el equilibrio ácido-base pero en el caso de la insuficiencia respiratoria aguda siempre va a estar ese pH bajo y como hemos mencionado antes el gradiente alveolar arterial va a estar normal ¿en qué se traduce esto? normalmente en las insuficiencias respiratorias hipoxémicas el problema va a estar en el paréntema pulmonar vamos a hablar siempre de un pulmón patológico mientras que en el caso de la hipercárdica no siempre se va a cumplir esta premisa se puede dar una insuficiencia respiratoria hipercárdica en pulmones sanos por problemas de hipoventilación de los mecanismos de la hipoxemia simplemente resaltar ahora alguno de ellos para ver después cómo con la ventilación mecánica no invasiva podemos ayudar a combatirlo a destacar sobre todo los problemas los trastornos de difusión de la membrana de la glócapilar y las alteraciones de la relación ventilación-perfusión cuyo máximo exponente sería el SHUN que es lo que hace el organismo para compensar esta hipoxemia y para evitar que la relación ventilación-perfusión se altere de manera significativa pues se va a dar un fenómeno que es la vasoconstricción hipóxica y es que aquellas unidades alveolares donde la concentración de oxígeno o aquellas unidades alveolares que estén peor ventiladas se va a producir una vasoconstricción del capilar alveolar lo cual va a mejorar la relación ventilación-perfusión pero nos va a empeorar o sea va a hacer que perdamos unidades alveolares funcionales dentro de los mecanismos de la hipercarnia cabe destacar que el principal problema se debe a un fallo de bomba o una obstrucción siempre que haya una disfunción del sistema nervioso o del centro respiratorio o haya una disfunción de la musculatura respiratoria se va a producir una hipoventilación por un problema de bomba mientras que en los casos de obstrucción la hipoventilación se va a dar por un problema de vaciado alveolar ¿qué es lo que hace el organismo para compensar la insuficiencia respiratoria? tanto de un tipo como de otra pues la estimulación de los quimio-receptores va a dar lugar inicialmente como síndrome precoz a una taquicnea va a aumentar el trabajo respiratorio para intentar mejorar la función de la bomba también va a haber un aumento de consumo de oxígeno si normalmente en reposo la musculatura respiratoria nos supone más allá de un 20% el consumo de oxígeno total en situaciones de insuficiencia respiratoria aguda este porcentaje se puede ver muy incrementado y estos mecanismos llegan a un momento en el que fracasan van a dar lugar a la fatiga muscular lo cual va a alimentar este ciclo vicioso ¿qué podemos hacer nosotros para revertir esta situación? ¿de qué manera podemos apoyar a nuestros pacientes? pues como ya sabemos existe la oxigenoterapia convencional tendríamos una terapia a puente antes de la animasiva que de momento no es una opción en nuestra hospitalaria y antes de llegar a intubar tenemos la utilización de la ventilación mecánica animasiva que precisamente lo que pretende es que no tengamos que llegar a estas dos últimas opciones ya lo menciona la medicina los grados de evidencia que existen en las distintas patologías sin duda alguna el edema agudo pulmón y el EPOC se llevan la medalla de oro pero conviene ver que también hay un grado de evidencia bastante grande sobre su uso en otras patologías destacando las insuficientes respiratorias en pacientes inmunodeprimidos que ya sabéis que corren más riesgo de hacer neumonías asociadas a la ventilación mecánica o síndromes como el hipoventilación obesidad que de hecho parte de su tratamiento domiciliario es ya la invasiva las sociedades españolas de neumología de urgencias de UCI publicaron hace dos años un documento de consenso sobre la utilización de la ventilación mecánica no invasiva en distintos ámbitos dando un alto grado de recomendación a las patologías que ya hemos mencionado pero es que además ellos ya al igual que lo hacen en el estudio Ventila Madrid inciden mucho en su uso en la hospitalaria sobre todo en el edema agudo del pulmón y el EPO al igual que las sociedades europeas y las sociedades americanas bueno ahora vamos a pasar a ver cómo programar esta modalidad de ventilación sobre todo utilizando el material del que nosotros disponemos porque no tiene sentido hablar de material del que no podemos hacer uso Carlos perdona si tenéis activado el audio del móvil mutearlo vale gracias si lo puede hacer el anfitrión casi mejor o se escucha con mucho eco un poco entrecortado pero creo que es por eso pero se te entiende seguimos me escucháis ahora mejor se te entiende se escucha un poco entrecortado pero se te entiende creíamos que era por el móvil quizás sea la conexión pero debe de mejorar si veis que que se escucha a mi madre detenerme y intentamos mejorar la conexión vale tranquilo por ahora se te entiende gracias bueno antes de ver cómo programar un ventilador conviene ver cuál cuál es el soporte respiratorio ideal queremos que sea un soporte que se adapte bien a nuestro paciente y no al revés que sea cómodo esto va a depender en gran medida del tipo de interfaz que utilicemos queremos que minimice riesgo en el sentido de que nosotros no hagamos daño con la ventilación evitando el varotrauma evitando el trauma y otros problemas asociados a la ventilación mecánica y al mismo tiempo que sea inteligente si por ejemplo nuestro paciente deja de respirar queremos que nuestro respirador se adapte a esta nueva situación y sea capaz de acompañarlo y por encima de todo pues nos gustaría que fuera fácil de programar ¿qué pacientes se benefician de la ventilación mecánica no invasiva? pues vamos a trabajar con pacientes que tengan respiración espontánea o que aunque esta respiración espontánea esté afectada no estén en una situación de apnea o de paro cardíaco donde ya tendrían indicación de intubación entonces son pacientes donde la musculatura respiratoria puede estar fatigada y también su centro respiratorio puede estar afectado o no pero en ningún caso pacientes que no estén respirando ¿cómo vamos a clasificar los modos ventilatorios en función del trabajo que haga el paciente y en función de las variables de control? bueno pues ya sabéis que hay modos controlados por presión y modos controlados por volumen y dependiendo del grado de participación del paciente modos espontáneos asistidos y modos mandatorios o controlados ¿con qué nos vamos a quedar nosotros en la ventilación mecánica no invasiva? pues como hemos visto tienen que ser modos espontáneos o en su defecto asistidos pero también deben de ser modos controlados por presión ¿por qué? porque para que el modo sea controlado por volumen no deben de existir fugas y la fuga en ventilación mecánica no invasiva es inevitable así que para que nosotros nos aseguremos de que el ventilador entrega el aire de forma segura siempre tenemos que utilizar modos controlados por presión ¿eso en qué se traduce en nuestro material? bueno ahora esto era lo que veníamos empleando ahora disponemos de los nuevos de estos recreadores de nueva generación que nos permiten programar estos modos de los que estamos hablando en el caso del VITAE40 modos que son espontáneos y controlados por presión son la CEPAP y la CEPAP de presión con presión soporte en la que además podemos programar una ventilación de rescate lo cual la acercaría a un modo asistido para aquellos casos en los que el paciente no respira o respira poco mejor dicho y en el caso del Medumat los modos espontáneos serían CEPAP y CEPAP con soporte y luego no podemos programar una ventilación de rescate como tal tendríamos un modo asistido controlado puro que es el B-level con soporte que no se debe de confundir con la B-PAP clásica de los ventiladores de no invasiva pero es lo más cercano el modo más partido que podemos utilizar para ventilar a aquellos pacientes con bajo drive respiratorio o con frecuencias respiratorias bajas bueno modo CEPAP lo conocéis de sobra lo único que tenemos que programar en este modo es un nivel de presión que se va a mantener continua durante todo el ciclo respiratorio y sobre el que el paciente va a hacer las respiraciones espontáneas este modo lo conocéis de sobra porque es lo que veníamos empleando pero conviene recordar dos cuestiones a nivel de fisiopatología que nos van a ayudar a entender mejor los efectos beneficiosos de esta CEPAP o PIP ¿vale? como le podemos llamar también a modo de resumen muy rápido tenemos unos beneficios a nivel hemodinámicos y a nivel pulmonar de su utilización a nivel hemodinámico para que se entienda rápido la PIP va a hacer un efecto muy parecido al de la nitroglicerina ¿vale? ¿por qué? porque este aumento de presión intratorástica nos va a disminuir la precarga va a disminuir el retorno venoso y a su vez va a disminuir la poscarga al generar un mayor gradiente de presión entre el corazón y los vasos estatorásticos pero es que además va a mejorar el consumo de oxígeno a nivel cardíaco entonces pues los efectos como hemos mencionado son parecidos a los de la nitroglicerina y a nivel pulmonar nos va a ayudar a reclutar esas unidades alveolares que habíamos perdido por culpa de la hipoventilación de algunos alveolos y el fenómeno de vasocortucción hipóxica pero es que además nos va a ayudar a mejorar la autopip en aquellos pacientes con patología obstructiva el único cuidado que hay que tener con la pip pues es en pacientes en shock hipovolémico por los mismos motivos que no emplearíamos la nitroglicerina y que hemos mencionado anteriormente y pacientes con hipertensión pulmonar pero muy severa voy a hablar ahora de cómo esta pip también nos ayuda en la patología obstructiva y muy brevemente comentar que este aumento de la resistencia de la vía aérea va a enlentecer el vaciamiento alveolar lo cual va a hacer que quede un volumen residual de aire en el alveolo lo que genera el fenómeno de atrapamiento aéreo autopip o pip intrínseca esto va a hacer que un fenómeno que normalmente es pasivo la aspiración que normalmente es pasiva va a hacer que nuestro paciente con el atrapamiento aéreo tenga que hacer empleo de la musculatura abdominal para poder vaciar ese alveolo lo que va a ser una aspiración forzada pero es que además este atrapamiento aéreo va a acabar provocando un aplanamiento diafragmático y va a empeorar la hipoventilación porque la cursión diafragmática durante la inspiración va a ser menor a nivel alveolar que sucede pues en inspiración este atrapamiento aéreo esta autopip va a suponer que quede un volumen residual en el alveolo y que las presiones intratorásticas al final de la inspiración que deberían de ser de cero pues sean positivas lo cual conlleva que en el siguiente ciclo respiratorio el paciente tenga que hacer mayor esfuerzo muscular para vencer esa presión positiva y generar el gradiente suficiente para introducir el aire en el alveolo pero es que además en inspiración este atrapamiento aéreo va a contribuir al colapso del bronquiolo terminal que como ya sabéis anatómicamente no está cubierto de cartílago entonces esta aspiración activa y estas presiones intratorásticas positivas van a contribuir al colapso de la vía aérea ¿qué sucede cuando agregamos CEPAP o PIP al soporte? pues que la igualación de las presiones alveolares con la de la vía respiratoria va a hacer que el paciente necesite hacer menos presión negativa para meter aire en el alveolo pero es que además esta PIP va a hacer de broncodilatador mecánico para que se entienda fácilmente nos va a ayudar a evitar ese colapso de la vía respiratoria hasta ahí es lo que veníamos aplicando hasta ahora con este breve recuerdo de la fisiopatología ¿qué podemos hacer de más con estos respiradores? pues una cosa que no podíamos hacer antes es entregar presión de soporte es decir a esos efectos beneficiosos de la PIP vamos a añadir el efecto beneficioso de una presión de soporte que lo que va a hacer es ayudar a la musculatura respiratoria asistirla para que el trabajo respiratorio pueda defender ¿qué programamos nosotros en este modo? en el modo de este PAP con presión de soporte bueno pues programamos una PIP o nivel bajo de presión y programamos un nivel alto de presión o un diferencial entre la PIP y la presión alta dependiendo de si estamos trabajando con VITAEC o con MEDMA después todos los demás que programamos son parámetros que lo único que van a hacer es cambiar la relación IE ¿vale? ya que nosotros no podemos en un modo espontáneo cambiar esta relación directamente lo podemos hacer indirectamente modificando tanto el trigger inspiratorio la rampa y el trigger inspiratorio y por último se programa una FIO2 y una presión máxima que es un nivel de seguridad a partir del cual el ventilador va a ciclar si se alcanza ese nivel de presión finalmente conviene mencionar que dependiendo de si trabajamos con MEDUMAR o con VITAEC en este modo vamos a poder programar o bien una ventilación de rescate en el caso del VITAEC 40 ya que al ser un modo espontáneo si nuestro paciente deja de respirar el respirador puede ayudarlo metiendo esta ventilación de rescate pero que en el caso del MEDUMAR al no existir esta ventilación de rescate lo que va a saltar es una ventilación en apnea que directamente nos va a cambiar a un modo controlado por volumen ya hemos visto antes que esto no es la modalidad ideal en la no invasiva porque no es un modo que se pueda controlar bien habiendo la presencia de fugas pero bueno la opción menos mala que podría ofrecer el respirador al no incluir la ventilación de rescate este es el modo estrella con el que vamos a ventilar al 90% de nuestros pacientes por eso lo destaco para que veáis cómo funciona la ventilación de rescate siempre que el tiempo de apnea del paciente exceda la fracción entre el minuto y la frecuencia respiratoria que nosotros hayamos programado va a saltar una ventilación de rescate esto quiere decir por ejemplo un paciente al que programemos 12 respiraciones de rescate por minuto si se tira 5 segundos sin respirar el ventilador va a interpretar que hay que meter una ventilación de rescate acerca del trigger inspiratorio y la rampa bueno el trigger inspiratorio es la presión negativa que debe de hacer el paciente para disparar la inspiración al igual que en una carrera no conviene que este trigger sea excesivamente bajo porque se pueden dar salidas en falso el respirador puede disparar ventilaciones inadecuadas pero si debe de ser lo más flojo posible sin que se dé este fenómeno de auto trigger para evitar que el paciente tenga que hacer esfuerzo inspiratorio de más y acerca de la rampa la rampa lo que va a marcar es la velocidad con la que se entrega el aire en la inspiración a mayor inclinación de rampa mayor velocidad entregará el aire el respirador y con ello acortaremos el tiempo inspiratorio al entregar mayor volumen de aire en menos tiempo sobre el trigger expiratorio bueno decir que es un porcentaje del pico máximo del flujo inspiratorio siendo a mayor porcentaje más corto este trigger expiratorio que quiere decir que cuanto mayor porcentaje programemos más corta va a ser la expiración antes se va a dar paso a la expiración porque el trigger expiratorio lo que marca es el inicio de la expiración así pues si no podíamos modificar directamente la relación IA con el trigger inspiratorio bueno más que con el trigger expiratorio con la rampa lo que vamos a conseguir es acortar la expiración por delante y con el trigger expiratorio vamos a acortar la expiración por detrás aumentando indirectamente la relación IA ¿vale? que esto tiene sobre todo importancia en la pedología obstructiva y como hemos dicho antes la utilidad de poder añadir presión de soporte a la ventilación es que vamos a ayudar vamos a asistir a la musculatura respiratoria vamos a aumentar el volumen corriente y al final lo que vamos a hacer es mejorar la bomba por último en este apartado vamos a hablar del modo bi-level con soporte que solo incluye el medumar ya que en ausencia de poder programar ventilaciones de rescate este modo nos va a permitir ventilar pacientes que tengan una frecuencia respiratoria baja destacando haciendo muchas incidiendo mucho en el hecho de que la frecuencia respiratoria total del paciente va a ser la suya espontánea más la que nosotros programemos o dicho de otro modo la frecuencia respiratoria que nosotros programemos el ventilador la va a entregar sí o sí sin atender a la frecuencia respiratoria que tenga nuestro paciente lo cual bueno hay que no lo debemos de confundir con el modo bipap porque el modo bipap si que escucha al paciente y si el paciente respira digamos que el respirador se inhibe pero como el nuestro no lo hace hay mayor riesgo de asincronía lo que quiere decir que tenemos que estar muy encima del paciente y siempre que tenga una frecuencia respiratoria adecuada debemos de optar por un modo desde paz con presión soporte ya que el paciente al tener una frecuencia respiratoria adecuada lo único que necesita es que le ayudemos en esa función de bomba esta es la gráfica del modo bi-level con soporte donde veis que hay ventilaciones mandatorias entre las cuales el paciente puede respirar espontáneamente pero llegado el tiempo que nosotros hayamos pautado va a salir disparada otra ventilación mandatoria que en mayor o menor grado va a intentar que sea sincronizada con los esfuerzos del paciente pero que en la práctica no siempre es así finalmente a la hora de programar los ventiladores no debemos de olvidar programar las alarmas los niveles de alarma en algunos casos los niveles preconfigurados son un poco ridículos y eso va a provocar que nada más conectar el ventilador al paciente empiecen a sonar todo tipo de alarma sobre todo la alarma de volumen minuto o frecuencia respiratoria la deberemos de aumentar porque nuestro paciente en insuficiencia respiratoria normalmente va a respirar por encima de esos límites bueno una vez visto los aspectos más técnicos vamos a pasar a los más clínicos vamos a ver cómo aplicamos esta ventilación en las distintas en las distintas patologías antes de empezar bueno nuestro medio es el que es y siempre se ha dicho que bueno para ventilar bien a un paciente lo que hace falta es sobre todo una buena interfaz que evite fugas excesivas que sea cómoda porque si no es cómoda el paciente no la va a tolerar y va a ser difícil ventilarlo un respirador adecuado que bueno en nuestro caso tenemos opciones bastante razonables y sobre todo que estemos muy encima del paciente sentado a su lado y como hemos visto en nuestro medio esto es fácil porque estamos prácticamente encima de la cama del paciente ¿qué objetivos nos planteamos con la ventilación no invasiva? disminuir el trabajo respiratorio mejorar la oxigenación y la ventilación esto va a conllevar una disminución de la mortalidad de la estancia hospitalaria de la tasa de intubación y en algunos pacientes esta puede ser la modalidad techo de soporte ventilatorio hay que recordar que por sí solo la ventilación mecánica no cura en un tratamiento de soporte debemos de aplicar siempre los tratamientos específicos según la patología ¿cómo seleccionamos a aquellos pacientes que pueden ser candidatos de soporte no invasivo? pues vamos a atender a parámetros clínicos y a parámetros gasométricos pero es decir desde ya que la ventilación es muy clínica ¿vale? si no disponemos de estos valores gasométricos no quiere decir que no podamos iniciar la ventilación ¿por qué? porque bueno un paciente con una disnea moderada paciente taquineico o paciente con trabajo respiratorio aumentado yo no necesito el valor de una gasometría para saber que pueden precisar soporte ventilatorio no invasivo estos valores gasométricos ya lo ha mencionado lo mencionó Cristina en su charla pues aquellas SAFIs menores de 300 son ya claros candidatos a soporte con no invasivo o dicho de otro modo más práctico pacientes los que tengamos que emplear más que un 20 y más para conseguir nuestra saturación objetivos probablemente son pacientes que deberíamos en los que deberíamos de iniciar este soporte ventilatorio y pacientes pox agudizados o otros pacientes con patología que pueda dar lugar a un fallo ventilatorio muchas veces tampoco necesitamos la gasometría para incluir que nuestro paciente tenga el carbónico elevado porque se puede ver que el trabajo respiratorio es insuficiente o se puede valorar de manera indirecta por patología ya hemos visto los grados de evidencia vuelvo a recalcar aquellos en los que la evidencia es mayor el EPOC la hipoventilación obesidad inmunodeprimidos el lema de pulmón y aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria de cualquier origen en los que la no invasiva vaya a ser el techo terapéutico antes de empezar a ventilar a nuestro paciente también hay que atender a una serie de contraindicaciones lo hemos mencionado antes absolutamente contraindicado en apneas o en paradas cariorespiratorias en aquellas patologías que puedan comprometer la vía aérea superior por cuestiones anatómicas por traumatismo donde no podamos acoplar la interfaz y hemorragia digestiva alta o hipoxemia refractaria que quiere decir bueno puede ser una hipoxemia en la que ya hayamos intentado la no invasiva pero obviamente si con el soporte no invasivo no conseguimos correcirla rápidamente tenemos que valorar la incubación y de las relativas quiero destacar sobre todo el leumotorax el leumotorax es una contraindicación siempre que no se tenga controlado pero si tenemos el leumotorax drenado y adecuadamente controlado no hay contraindicación absoluta de no utilizar la ventilación no invasiva ¿qué valores son importantes recordar a la hora de ventilar a cualquier paciente? aunque ponga aquí varios solamente va a incidir en que siempre que ventilemos debemos de utilizar una PIP de 4 o mayor salvo los casos que ya hemos comentado shock severos hipovolémicos o hipertensiones pulmonares muy severas porque la PIP ya hemos visto que es beneficiosa tanto en patología eposémica como hipercárnica ayudando en la expiración y en la expiración y también tenemos que incidir en que debemos ventilar a los pacientes por peso ¿vale? debemos elegir un objetivo un objetivo de volumen tidal siempre adecuado al peso ideal del paciente no al peso real del paciente el resto de parámetros que pongo bueno son parámetros que incluso son un poco más de ventilación invasiva incidiendo en lo del peso pongo esta fotografía que es muy gráfica de como independientemente del peso real del paciente las estructuras torácicas se mantienen constantes esta diapositiva la repetiré más adelante porque de un solo vistazo nos va a dar una idea muy clara de cuáles van a ser las estrategias ventilatorias en función de si lo que tenemos entre manos es patología hipoxémica o patología obstructiva y en función de si lo que nuestro paciente necesita es más nivel de PIP o más nivel de presión soporte también vemos que las patologías están ordenadas en función del tiempo expiratorio que necesiten siendo mayor ese tiempo expiratorio en las patologías donde hay obstrucción al flujo expiratorio asimismo las patologías hipercárnicas que suele coincidir con las obstructivas son las patologías que van a necesitar menor nivel de oxígeno su objetivo de saturación va a ser menor que en el resto de patologías sin más vamos a pasar a hablar cuadro por cuadro dejando por aquellas patologías con mayor grado de evidencia en el edema agudo de pulmón fisiopatológicamente lo que se produce es una ocupación alveolar de material líquido de edema y lo que vamos a pretender con la ventilación no invasiva con la CEPAP sobre todo es el reclutamiento alveolar el alveolo tiene forma hexagonal y con la presión positiva vamos a distender las paredes de este alveolo llevando el líquido el edema a los ángulos del alveolo con lo cual nos da una superficie útil de intercambio gaseoso que es lo que va a hacer que mejore la oxigenación al margen de eso ya hemos mencionado los efectos hemodinámicos positivos en esta patología que supone ventilar con presión positiva así pues el objetivo principal de esta ventilación va a ser buscar ese reclutamiento y mejorar esa oxigenación con pips que van a ser más elevadas vale en el edema agudo del pulmón nos vamos a manejar en rangos de pip incluso superiores a los 8 centímetros de agua para conseguir nuestro objetivo de saturación ahora veremos más adelante que en el edema agudo del pulmón cuando se acompaña de hipercarnia vamos a buscar también suplir esa falta de ventilación que normalmente en estos pacientes salvo que tengan componentes obstructivos que son pacientes que tengan también patología bronquial esa hipercarnia va a venir derivada de la propia fatiga muscular y de la evolución del cuadro entonces en estos pacientes aparte de utilizar un nivel de pi que va a ser alto también vamos a añadir una presión de soporte que para conseguir nuestro objetivo de 6-8 mililitros por kilo en ambos casos en el edema agudo del pulmón la relación IE tampoco vamos a insistir en que sea una relación IE mucho mayor de 1-2 entonces tanto la rampa como el trigger expiratorio no tienen por qué ser ni muy rápida ni un trigger expiratorio muy corto la siguiente patología estrella que vamos a ventilar con no invasiva es el EPOC hay que acordarse de los fenotipos clásicos del EPOC porque si es cierto que la estrategia ventilatoria de un tipo y de otro va a variar sustancialmente en el caso del EPOC bronquítico crónico el que los ingleses llaman blue blotter le ponen ese nombre porque es un paciente que normalmente va a tener esa tonalidad cianótica porque es un paciente con una hipoxia crónica y además blotter quiere decir hinchón un paciente con tendencia a la obesidad en estos pacientes que van a hacer muchas agudizaciones a lo largo de su de la historia de su enfermedad el componente obstructivo y de atrapamiento aéreo no es tan grande como en el tipo enfisematoso como veremos más adelante suelen ser cuadroclínico más larvado donde el problema es más de hipoventilación por atelestasia por fatiga muscular entonces los niveles más que incidir en el hecho de la PIB lo que vamos a buscar es una presión de soporte suficiente para conseguir el objetivo de volumen tidal de 6-8 mililitros por kilo vamos a buscar también aumentar la relación IE lo máximo posible para permitir un mayor vaciado alveolar y una mejor ventilación entonces ponemos una rampa muy rápida y también utilizaremos un trigger respiratorio corto haciendo mucha incidiendo mucho en el hecho de que no debemos o debemos buscar en la medida de lo posible no sobrepasar saturaciones de oxígeno del 90% ya que estos pacientes su drive respiratorio va a depender mucho de la hipoxia ya que su centro respiratorio está acostumbrado a una hipertragna crónica ¿qué sucede en el enfisema? pues el caso del enfisematoso el problema va a ser sobre todo de atrapamiento aéreo el fenotipo característico es el del soplador rosa el pink buffer ¿por qué le llaman así? pues porque este paciente que sufre de un atrapamiento aéreo crónico lo que va a tener es muy enlentecido el vaciamiento alveolar son pulmones en las que ha habido mucha destrucción alveolar y las características elásticas de este pulmón están muy deterioradas para poner un ejemplo son pulmones de papel las bolsas de papel es fácil llenarlas pero al ser poco elásticas por sí solas se vacían muy lentamente entonces estos pacientes para conseguir ese vaciado alveolar van a hacer expiraciones forzadas expiraciones activas esa expiración activa como hemos visto anteriormente va a hacer que el bronquiolo terminal se colapse entonces este paciente de manera intuitiva aplica una PIP que la aplica con su propia boca el hincha los carrillos y sopla generando una PIP en la vía aérea superior para vencer ese nivel de obstrucción bronquial nosotros vamos a copiar ese mecanismo de supervivencia de estos pacientes y vamos a aplicar PIPs que van a ser más altas que en el caso anterior porque lo que vamos a intentar es producir esa suerte de broncodilatación mecánica y son pacientes que como hemos dicho tienen pulmones que son poco rígidos y con presiones de soporte bajitas veremos que vamos a conseguir rápidamente nuestro objetivo de volumen de Tidal nuevamente en este caso más que en el anterior incluso la relación IE tiene que ser alargada una relación IE de 1-4 por lo menos y eso lo vamos a intentar conseguir poniendo la rampa más rápida posible y el tiempo el trigger respiratorio más corto posible nuevamente con objetivos de saturación bajita otra de las patologías que más se benefician de la ventilación invasiva es el síndrome de hipoventilación obesidad en este caso no hay problema de obstrucción el pulmón suele ser un pulmón sano pero si hay un problema de hipoventilación porque estos pacientes tienen las presiones esteratoráticas muy aumentadas y tienen mucha tendencia a hacer atelestasias pulmonares entonces son pacientes donde vamos a necesitar PIBs relativamente altas para mejorar el reclutamiento alveolar vencer esas atelestasias pero son pacientes que además van a necesitar presiones de soporte muy altas porque las presiones esteratoráticas son altas y para conseguir un volumen taidal adecuado vamos a trabajar con presiones de soporte muy altas esto no es problema porque al no ser una patología principalmente obstructiva el fenómeno de arrapamiento aéreo es difícil que se dé la relación IE aquí no tiene por qué ser tan alargada vamos a trabajar con valores más moderados y la saturación objetivo en estos pacientes que también son retenedores crónicos siempre tiene que ser una saturación baja ahora viene la curva porque la patología en el asma grave no existe un consenso generalizado sobre el uso de la no inmersiva no quiere decir que no la debamos de emplear solo que la tenemos que emplear de manera muy juiciosa se pueden hacer pruebas cortas en aquellos pacientes que no estén en una situación de fracaso respiratorio muy severo siempre intentando ser lo menos invasivo posible lo menos agresivo posible ya que si en el EPOC puede haber arrapamiento aéreo en el paciente asmático que suelen ser pacientes jóvenes y además los cuadros suelen ser muy repentinos el nivel de arrapamiento aéreo va a ser extremo entonces debemos de buscar sobre todo esa broncodilatación mecánica con PIPs que pueden llegar a ser moderada pero para no alimentar ese fenómeno de arrapamiento aéreo no debemos de meter presiones de soporte muy altas nuevamente buscamos la relación IE más alargada posible para permitir el vaciado el vaciado alveolar y lo que hemos mencionado hay que tener un bajo umbral para intubar estos pacientes ¿vale? son pacientes jóvenes sin contraindicaciones a priori por comorbilidad para soporte invasivo luego si empleamos el soporte no invasivo tiene que ser con un umbral para intubar bastante bajo por último bueno nos vamos a centrar en la hipoxemia de novo sobre pulmón sano ya que es de obligada actualidad por la situación de pandemia es el tipo de insuficiencia respiratoria que nos vamos a encontrar sobre todo los pacientes COVID en el síndrome de distrés respiratorio al contrario del caso del pulmón enfisematoso el pulmón con una insuficiencia respiratoria hipoxémica de novo suele ser un pulmón muy ríquido un pulmón de caucho para que se nos quede una imagen grabada en la cabeza donde el principal problema es la telestasia por ocupación de material purulento de los alveolos y ese fenómeno de vasoconstrición hipóxica que es lo que buscamos con la estrategia ventilatoria pues reclutar unidades alveolares lo cual vamos a conseguir trabajando con PIP alta que es además la PIP que vamos a necesitar para vencer la hipoxemia y en este caso se ha visto en estudios en ensayos clínicos y en estudios epidemiológicos que la presión de soporte en estos casos hay que emplearla de manera muy viciosa porque si empleamos si ventilamos con volúmenes que excedan o que vayan mucho más allá de los 6 mililitros kilos de peso ideal al haber tan pocas unidades funcionales tan pocas unidades alveolares funcionales corremos el riesgo de que se dé un fenómeno de sobredistensión alveolar esto va a perpetuar el daño de la membrana alveolar va a perpetuar la inflamación y a la larga va a empeorar el síndrome de hipster respiratorio es por ello que nuestra estrategia debe estar centrada en emplear PIPs más altas y volúmenes tidal más bajos en este caso nos interesa que la expiración sea más larga la relación IE de 1-2 incluso inferior a 1-2 es por ello que empleamos rampas menos empinadas y trigger respiratorios más largos para aumentar ese tiempo inspiratorio esto es lo que hemos mencionado que hay que intentar aplicar una ventilación lo más protectora posible por último ya hemos hablado hasta ahora de pacientes con respiración espontánea adecuada el último caso es un paciente con una frecuencia respiratoria baja paciente en coma pero un coma reversible o sea no debemos de emplear la ventilación invasiva en coma cuya causa no sea reversible con la propia ventilación así que donde más la vamos a emplear va a ser en el coma hipercárnico y sobre todo en aquellos pacientes con orden de no intubar porque si la indicación desde el principio es de intubar y el paciente no tiene comorbilidad que lo que te indique pues la opción más segura es intubarlo pero aquellos pacientes que están muy pasados pues podemos emplear aquellos modos que incluyen ventilaciones de rescate o en el caso del menú más el modo asistido controlado que nos va a permitir pautar nosotros un mínimo de respiraciones obligatorias para intentar ventilar y lavar el carbónico de estos pacientes aquí sí que vamos a tener que utilizar niveles altos de presión de soporte porque vamos a tener que suplir más esa función de fuelle que tiene impedida a este paciente y aquí vamos a buscar nuevamente una relación IE alta y una saturación de objetivos más baja lo que hemos mencionado sobre todo pacientes donde hay una limitación del esfuerzo terapéutico todo lo que hemos comentado pues lo vemos de nuevo en esta gráfica vale los modos ordenados en función de si necesita más PIP más presión de soporte un tiempo respiratorio más largo más bajo mayor cantidad de oxígeno menor cantidad de oxígeno como sabemos nosotros que el soporte que estamos aplicando está siendo efectivo pues nuestra forma de monitorizar esta ventilación invasiva es viendo que clínicamente mejora tanto la frecuencia respiratoria como el uso de la musculatura accesoria en aquellos casos donde hay respiración activa ver que el abdomen está más blandito y que no hay no hay tanto no hay tanta restracción de la musculatura accesoria y también por último gasométricamente que mejoren tanto la saturación de oxígeno como la concentración de carbono por último las ideas para llevarnos a casa es que este es un tratamiento de soporte que no hay que olvidar tratar la causa subyacente lo único que ganamos con la no invasiva es tiempo que hay que iniciarla lo más frecobemente posible y eso indudablemente incluye el medio extra hospitalario que si la indicación de intubación es clara debemos de intentar hacer pruebas cortas si es que acabamos empleando la no invasiva como resumen insuficiencia respiratoria hiposémica mayor nivel de PIP en la hipercárnica mayor nivel de soporte salvo aquellos casos de arrapamiento aéreo más severo que es el enfisematoso y el asmático y una ventilación muy clínica ¿vale? la ventilación invasiva nos permite medir muchos más parámetros de resistencia de vía aérea de complianza pulmonar que en la no invasiva no podemos medir tenemos que estar muy pendientes de aquellos signos clínicos y de su evolución en función de los parámetros que programemos ¿vale? tenemos que estar muy encima del paciente en todo momento y eso es todo ahora vamos a pasar a ver unos casos clínicos para poner todo esto en práctica muchas gracias Carlos mientras vais preparando los casos maravillosa la intervención me gustaría contestar algunas preguntas que se han ido ya contestando por el chat pero que me parece interesante que las conozcamos todos las voy a decir un poco rápido pero es que me parecen interesantes Miguel Ángel Paz nos ha preguntado si colocar los filtros donde lo hacemos es decir aproximar al paciente no influyen los flujos y le hemos contestado que estos ventiladores están compensan eso están pensados para contrarrestar el efecto del flujo así que en principio no influiría de hecho viene la especificación luego Jaime Sánchez nos preguntó si todos los servicios provinciales tenían los mismos módulos prestación y configuración y le hemos dicho que tienen instalado el mismo software así que los modos ventilatorios y las prestaciones son las mismas lo que pasa que en algunos servicios provinciales pues dependiendo de las preferencias algunos parámetros están configurados de una manera u otra como se puede ver en el trigger porque me consta que en algunos incluso dentro de algunos servicios hay variaciones se puede poner o bien por porcentaje o por nivel de 1 o 2 entonces eso ya depende un poco del encargado del material Miguel Martín nos ha preguntado nos dice parece más adecuado empezar directamente con este tipo de ventiladores que empezar con las cepas clásicas utilizadas y luego cambiar a cepas más presión de soporte despido que el paciente se adapta mejor pues Miguel mi experiencia o sea lo que hay que ver es que y más en la calle cada aviso es distinto hay que adaptarse un poco a las circunstancias de cada domicilio de cada situación pero si te puedo decir mi experiencia yo hace ya tiempo en los últimos años me parece que la buseña la he utilizado solo una vez porque evacuar al paciente era muy difícil muy estrecho el sitio y era casi imposible pero al ponerle de inicio algunos de estos dos ventiladores se suelen adaptar mucho mejor sabemos que por clínica como no ha dicho Carlos ya sabemos si le vamos a poder poner un tipo u otro podemos empezar con cepados y luego tenemos una gasometida y vemos vaya está repitiendo carbónico le ponemos nuestra presión de soporte o incluso esa presión de soporte se la podemos poner de inicio si veremos que tenemos aunque sea muy bajita mucho trabajo respiratorio para ir compensando así que lo que te puedo decir yo por mi experiencia es que suele ir muy bien si los ponemos de inicio el cambiar de hecho compañeros me han llegado a decir que luego ha costado más que se adapten y y en principio así para tratar yo creo que esto es todo vale vamos bueno buenos días no se ha hablado de la canografía en ningún momento no sería beneficioso de cara a la valoración muy buena Emma pues mira la canografía cuando utilizamos la no invasiva el fungible de no invasiva que sería el que tendríamos a utilizar no estaría indicado ¿por qué? porque generaría fugas por la perimascarilla y además una presión y se suelen sortar las ondas entonces en este caso utilizaríamos el fungible de paciente intubado pero no nos serviría como elemento diagnóstico es decir si le ponemos la sonda de canografía de paciente intubado a la tubuladura y nos da un carbónico de 35 no podemos en ningún momento pensar no está reteniendo carbónico porque probablemente le hagamos una gastrometría y esté reteniendo así que nos sirve mucho para ir monitorizando cómo vamos cómo es la curva si puede tener una aleta de tiburón para tener obstructivo nos da la frecuencia respiratoria que nos sirve para monitorizar a estos pacientes siempre y nos va a ir diciendo si vamos mejor o peor pero no como elemento de diagnóstico en este tipo de pacientes no podemos fiar en ese aspecto pero sería muy útil para monitorizar cómo vamos o para ver la morfología de la curva y ahora sin más María del Mar va a pasar con su caso clínico ¿vale? Buenas tardes buenos días a todos de nuevo después de las magníficas explicaciones de Carlos y Cristina vamos a proceder a ponerlo en práctica con un par de casos clínicos yo haré el primero y el segundo lo hará lo hará ¿vale? Empezamos en La Rinconada un pueblo de Sevilla a las 11 de la mañana nos avisan por un varón de 78 años que independiente para las actividades básicas de la vida diaria y nos lo encontramos prácticamente como aparece en la fotografía lógicamente este no es el paciente pero es para situarnos ¿vale? para que nos hagamos una idea de cómo está como antecedentes personales destaca que no está vacunado contra el SARS-CoV-2 es un paciente hipertenso diabético tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales tiene también una cardiopatía isquémica una FA anticoagulada con aldocumar con buenos controles hipotiroidismo y una hipertrofia benigna de próstata la que consulta es su mujer una señora de la misma edad y la inquietud que ella tiene es que dice que el marido tiene alteraciones en la respiración que lo ve un poco más domido y sobre todo que tiene estreñimiento de varios días de evolución y lo hace estar bastante molesto con lo cual esto nos lo pasaron tipificado como una disminución a nuestra llegada apreciamos a simple vista un bajo nivel de conciencia respirando a 8 respiraciones por minuto hay que decir también que es importante no solo fijarse en el patrón respiratorio sino cuantificar a cuánto está respirando nuestro paciente y eso en muchas ocasiones lo pasamos por alto y es como ya digo bastante importante con una piel cálida y sudorosa la vía aérea permeable es cierto que no toleraba una cánula orofaringia y a la ocultación apreciamos una hipoventilación global con una saturación periférica de 55 en aire ambiente tensiones normales 14,8 95 latidos por minuto buen relleno capilar 113 de glucemia 36,8 de temperatura y un electro de 12 derivaciones que fue anodino este señor fuimos a estimularlo y solamente abría los ojos al dolor y solamente emitía algún sonido cuando le pellizcábamos pero sí que sí que nos localizaba el dolor con lo cual el glasbo que tenía era de 9 las pupilas eran isocóricas normo de río bien claro nos cuestionamos el bajo nivel de conciencia será por esa hipocemia pero ¿de dónde viene el bajo nivel de conciencia? claro como diagnóstico diferencial a bote pronto diríamos el paciente tiene una hipotensión no una hipoglucemia un paciente diabético podría ser frecuente en este caso tampoco lo era una alteración metabólica bueno habría que realizar una analítica podría ser un accidente cerebrovascular vamos a seguir esperando una hipercarnia bueno resulta que el paciente no es un paciente retenedor crónico vamos a verlo también ¿no? tenemos la forma de averiguarlo una isquemia mesentérica vámonos a lo más importante que es tratar en este momento dicha hiposemia colocamos un reservorio de oxígeno a 15 litros por minuto con una FIDO2 aproximada de 0,8 y es cierto que el paciente respondió muy bien y rápido y subió la saturación periférica a 94 colocamos el canógrafo con un fungible de paciente no intubado ¿vale? a la ocultación parece que se abre un poquito y apreciamos crepitantes en base hasta campos medios la frecuencia cardíaca disminuye un poco y no hay modificaciones en la tensión arterial se canaliza una vía periférica se está analítica para diagnóstico inmediato de determinación de INR pensando en que una de las opciones podía ser un ACV y el bioanalizador que en este caso dio error de temperatura por la extrema temperatura que había en ese momento en la localidad ¿no? el glasbo en el momento que sube la saturación aumenta a 14 puntos ya el señor abre los ojos de forma espontánea obedece órdenes aunque parece que todavía está un poco confuso desorientado no apreciamos ninguna otra focalidad neurológica con lo cual la sospecha de que pudiera ser una ACV la descartaba ¿vale? el abdomen era blando depresible no tenía defensa ya que era una de las inquietudes que contaba la señora inicialmente bueno pudimos comprobar que la exploración era normal y en miembros inferiores sí que apreciamos edemas perimalerales sin foco ¿vale? que vemos la captura de pantalla de dicho monitor en ese momento ¿vale? el resultado de la prueba de determinación de INR que en este caso nos dio un 4,5 también se le realizó un test de antigens puesto que además el paciente no estaba vacunado y nos dio negativo y con respecto a la canografía que también preguntaban en el chat de dudas a este paciente se le colocó el fungible para no intubado ¿vale? este fungible no es tan eficaz ni es tan útil como el fungible para pacientes intubados pero sí que nos sirve para monitorizar la evolución de nuestro paciente en este caso se le puso debajo del reservorio y como podéis ver rescatando la imagen anterior de la captura de pantalla del monitor en la parte de abajo se aprecia una curva bastante irregular es cierto que en cuanto a cifra aunque oscilaba haciendo una media se manejaba en torno a 45 lo cual lo podemos considerar normal y además se trataba como recordamos de un paciente no retenedor pero mirad la gráfica de abajo el patrón irregular que tenía puesto que tras colocar el reservorio de oxígeno y aumentar la saturación a 94 el paciente empezó con cierta taquimnea haciendo uso de la musculatura abdominal bien pues ya en la ubi móvil cuando íbamos a trasladarlo a su hospital de referencia decidimos utilizar la ventilación mecánica no invasiva en este caso al haber objetivado una insuficiencia respiratoria parcial pensando únicamente en esa hiposemia y decidimos utilizar el modo CEPA ante una sopecha de una posible insuficiencia cardíaca descompensada que con esa hiposemia el paciente bueno hubiera hecho ese bajo nivel de conciencia un KILIP grado 2-3 y además del soporte de ventilación mecánica no invasiva se inició el tratamiento habitual pues con perfusión continua de nitroglicerina furosemida etcétera etcétera ¿vale? inicialmente utilizamos una PIP de 5 milibares y una CO2 de 08 se hizo la prealerta al hospital de referencia para poder entrar directamente a la parte de paciente respiratorio preferente y la crona que teníamos era entre 12 y 15 minutos ¿vale? el paciente hizo bien el traslado sin cambio en las constantes vitales sin cambio tampoco en el nivel de conciencia iba todavía algo desorientado y cuando llegamos lo primero que hicieron fue una gasometría venosa inmediata y cuál fue nuestra sorpresa o mi sorpresa detallo aquí los parámetros más importantes a la hora de valorar mi suficiencia respiratoria en nuestra hospitalaria y aquí destaco la presión de CO2 que era de 105 la cual no tenía nada que ver con lo que habíamos visto con la canografía en la UV pero sí que nos cuadraba ya más con el cuadro que presentaba inicialmente el paciente es decir el paciente además de hipoxémico estaba también hipercámico y eso era lo que realmente le producía el bajo nivel de conciencia con lo cual no se trata de una insuficiencia respiratoria aguda parcial sino que se trata de una insuficiencia respiratoria aguda global de tipo 2 un preedema de pulmón hipercánico que fue lo que hicieron en el hospital inicialmente a esa presión o sea a esa CEPAP le añadieron también la presión de soporte para ayudarlo con esas inspiraciones que precisaba también por el uso de la musculatura abdominal que tenía y posteriormente pasaron a un modo también de doble presión con presión soporte que este en V-Time que era el respirador que tenían también allí dicho hospital es equivalente al modo B-Level del Medumac como decíamos la nomenclatura entre un ventilador y otro en algunos modos también cambia y es importante conocerlo y tenerlo en cuenta el paciente estuvo una hora conectado a este modo de ventilación mecánica no invasiva lavó el carbónico mejoró gasométricamente y se pudo ir de alta con diuréticos y su tratamiento de base modificado y demás con lo cual nos pone más a favor lo que pensábamos posteriormente y qué cuestiones sacamos de este caso qué experiencia o qué es lo que podemos aprender pues bien se debió usar inicialmente la mascarilla de reservorio en nuestro paciente pienso que sí puesto que a nuestra llegada estaba hipoxémico y le aportamos soporte no invasivo de mayor fiódor convencional de mayor fiódor que era el reservor ¿fue fiable la determinación de canografía en este caso? pues no yo me fié de esa determinación pero no lo adecué a la gráfica que tenía en cuanto a la respiración que presentaba ¿con esto qué quiero decir? que hay que utilizarlo por supuesto pero hay que saber interpretarlo ¿de acuerdo? ¿nos ayuda el uso del vionalizador en prehospitalaria? pues muchísimo es un elemento que complementa la asistencia en este caso si hubiera funcionado adecuadamente por el tema de la temperatura hubiéramos visto que ese CO2 estaba elevado y quizás el abordaje y la terapia utilizada hubiera sido diferente ¿vale? ¿hubierais usado la ventilación mecánica en un paciente saturando el 94% con mascarilla reservorio? pues eso también lo he explicado antes muy bien Carlos en relación a la PAFI y la SAFI y es cierto que un paciente que ya precisa una mascarilla de reservorio y además hace uso de musculatura accesoria presenta una insuficiencia respiratoria como poco moderada ¿vale? ¿fue correcto iniciar la ventilación mecánica en modo CEPAP? pues bueno quizás hubiera sido interesante empezar con CEPAP con presión de soporte para lavar ese carbón ¿vale? así que con eso respondemos a la segunda pregunta que es si sería útil la presión de soporte y como conclusiones para no extendernos mucho decir que es importante sospechar la hipercarnia en pacientes con hipoxemia y bajo nivel de conciencia a veces sin precisar uso de carnografía o de bioanalizador que no tenemos que olvidar que efectivamente todo ello es un apoyo diagnóstico no son imprescindibles que pacientes con un trastorno en la oxigenación y en la ventilación es decir hipoxemia e hipercarnia presentes que se sospecha una insuficiencia respiratoria global tipo 2 se deberá iniciar la ventilación mecánica en modo CEPAP y presión de soporte y por último siempre 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 monitorizar al paciente durante toda la asistencia con pulso simetría medir la frecuencia respiratoria la carnografía los parámetros los parámetros los parámetros del ventilador y eso nos dará una idea más fiable de cómo de cómo está evolucionando el paciente y le dejo paso a mi compañero Carlos y luego comentamos si tenéis alguna duda que probablemente haya bastantes por ahí muchas gracias de nuevo a todos por vuestra atención Bueno vamos a pasar a ver un segundo caso clínico un segundito que comparto la pantalla Vale como decíamos antes vamos a a ver de manera práctica cómo aplicar esas estrategias ventilatorias que hemos comentado anteriormente en este caso va a ser un caso clínico tratado con el medumato pues recibimos este aviso en el centro coordinador de un varón de 82 años parcialmente dependiente correctamente vacunado EPOC severo con los dos domiciliarios además tipo enfisematoso y bueno tiene está estudiado por cardiología por unas estas sístoles ventriculares pero nunca ha tenido episodios de insuficiencia cardíaca el motivo de consulta es dificultad respiratoria y cuadro catarral sin fiebre de varios días de evolución la demanda se tipificó como disney llegamos al homicidio encontramos un paciente similar a este con mal aspecto general pero consciente buen nivel de conciencia y bastante ansioso la vía era era permeable tenía un trabajo respiratorio importante con un uso de musculatura accesoria una taquicnea de 45 respiraciones por minuto curiosamente pese a su antecedente de EPOC emfisematoso el tiempo expiratorio no estaba excesivamente alargado y no había una expiración activa muy forzada y la saturación basal era de 87% pero con el oxígeno ¿vale? no lo he puesto la diapositiva pero el paciente estaba con acitas nasales a la ocultación crepitantes bilaterales y roncos dispersos que si miramos la historia clínica del paciente pues a lo mejor uno esperaba encontrarse más hipoventilación o sibilantes algo que hable más de atrapamiento aéreo de obstrucción pero la ocultación era distinta ¿no? unos crepitantes bilaterales y roncos a nivel hemodinámico se encontraba estable aunque estaba con una taquicardia compensadora que era sinusal y estaba afebril con un glago de 15 el abdomen no era patológico y no había signo de trombosis menos aprofunda el anandés sí que contaba con un cuadro de aumento de sucesión de varios días de evolución mayor cantidad de putos no fiebre hace tres días que inició tratamiento con leofilosacino y con corticoides aparte del tratamiento broncodilatador del paciente y niega en todo momento dolor torácico es un paciente que desde hace años duerme bastante incorporado destacan su historia varios ingresos recientes por ajustaciones o descompensaciones de su época bueno pues llegado a este punto nos empezamos a plantear qué posible diagnóstico tiene este paciente y si con los datos de los que disponemos bueno ya que estamos hablando de ventilación mecánica no invasiva pues si con estos datos nos plantearíamos iniciar de entrada esa ventilación ese soporte y con qué modo y qué parámetro bueno pues como nos suele pasar en la práctica habitual estamos en un domicilio al que hemos subido con el material habitual pero no nos hemos subido al respirador entonces bueno pues empezamos con tratamiento convencional ante la hiposemia subimos la cantidad de oxígeno al no estar excesivamente hiposémico bueno pues colocamos un 20 y más con lo que la saturación llegó a remontar hasta el 92% y se inició lo que llamamos tratamiento democrático ¿no? un poquito de todo para todo su tratamiento broncodilatador tratamiento diurético corticoides pero pese a esta medida pese a mejorar la saturación y haber puesto una tanda de aerosolterapia y el tratamiento IV el paciente sigue muy taquineico y con sensación subjetiva de hipneo no comenté antes pero si salió la diapositiva que además para más indri este paciente era un paciente sordomudo entonces la comunicación estaba un poco era un poco compleja por suerte su sobrino mientras estuvimos en el domicilio pudo ayudarnos a comunicarnos con el paciente incidiendo sobre todo en historia de dolor torácico y demás que parece que en ese momento al hombre no le dolía nada bueno pues después de poner todo este tratamiento en casa mientras el compañero va por la silla nos lo llevamos a la UBI y en la UBI pues al igual que en el caso anterior cosas del directo no nos funciona el gasómetro le hicimos un T de antígeno que fue negativo y ante ese trabajo respiratorio respondiendo a la pregunta anterior igual es un paciente que hemos logrado remontar la saturación de oxígeno pero independientemente de la saturación de oxígeno es un paciente que sigue respirando a 45 respiraciones por minuto con mucho trabajo respiratorio es indudable que es un paciente que se beneficia de soporte no invasivo y además atendiendo a los antecedentes del paciente es un paciente que queremos evitar a toda costa intubar lo nuestro lo queremos evitar es que deberíamos de tener más o menos claro que es un paciente que no es candidato a un soporte invasivo entonces queremos apurar todas las medidas no invasivas para no tener que llegar al extremo de tener que decidir qué hacer con el paciente ¿qué hago mientras los compañeros cagan al paciente? pues me voy al respirador y empiezo a programarlo en este caso como el paciente tiene una frecuencia respiratoria que es más que de sobra no necesitamos un modo asistido o controlado necesitamos un modo espontáneo CEPAC con soporte inicialmente pusimos programamos una PIP de 5 y el soporte de 0 ¿por qué? porque si nosotros pretendemos aplicar el soporte máximo de primera de entrada en el momento en el que le pongamos la mascarilla al paciente en la cara la va a coger y nos la va a tirar porque si empezamos con presiones muy altas la situación de inicio es bastante desagradable entonces empezamos con una CEPAC convencional y programando un soporte de 0 dado que el paciente no tenía problemas graves de saturación y era un epoque pesematoso se optó de entrada por poner mezcla de aire y se reconfiguraron los límites de alarma sobre todo para ajustar la frecuencia respiratoria y el volumen minuto se pone la interfaz del paciente y bueno le pusimos acto seguido un poquito de presión de soporte para intentar disminuir el trabajo respiratorio y esta es la situación que nos encontramos creemos que el paciente está haciendo un volumen de 25 mililitros esto es el volumen de edad de un bebé de 4 kilos y sigue con esa frecuencia respiratoria que está en 49 ¿qué está pasando aquí? ¿es real ese volumen de edad? pues vamos a comprobar que no cuando ventilamos con ventilación mecánica o no invasiva siempre va a existir un nivel de fugas que nunca van a llegar a ser del 0% pero es que además tampoco nos interesa que la fuga sea nula porque la fuga en cierto modo ayuda a que el espacio muerto dentro de la de la interfaz sea menor y se lave más carbónico pero si esta fuga excede límites razonables que en el caso de los fabricantes de tanto de Medumac como Vitae ponen ese límite en torno al 20% de fuga a partir de ese valor los volúmenes tidal que va a detectar el sensor de flujo van a ser cada vez más bajos y puede llegar el punto en el que sean tan bajos que ni siquiera detecte la respiración espontánea del paciente ¿cómo podemos prevenir estas fugas? pues obviamente utilizando la interfaz adecuada reajustando periódicamente las cinchas trabajando con trabajando con presiones más bajas si es que llega un punto en el que la fuga sea indolerable y como último recurso se puede recurrir a la sedación que va a mejorar la adaptación del paciente al respirador como hemos mencionado al existir una fuga tan alta y el respirador no detectar prácticamente un volumen integral respirado puede pasarnos esto que vemos aquí que en el caso del medumar en los modos espontáneos por defecto viene programada una ventilación en apnea que nosotros no podemos modificar lo que va a saltar es un modo controlado por volumen si mi paciente que estaba respirando a 50 respiraciones casi por minuto salta este modo controlado a 12 o 10 respiraciones por minuto obviamente va a haber una sincronía importantísima entre el respirador y el paciente lo cual puede hacer que se produzca un deterioro clínico yo recomiendo y cualquier compañero podría recomendar que deshabilitéis la ventilación en apnea siempre en cuando vayamos a estar muy pendiente de lo que sucede con el paciente dentro de la cabina de la ambulancia es difícil no estar pendiente del paciente y detectar una apnea si se produce entonces si vamos a estar ventilando en un modo espontáneo yo recomiendo quitar la opción de ventilación en apnea porque en caso de saltar de manera inadecuada puede ser más deleteria que beneficiosa bueno pues corregimos la fuga desactivamos la ventilación en apnea y ante la persistencia de esa taquinea y ansiedad pese a mejorar la oxigenación vamos progresivamente aumentando los parámetros para acercarlos a una ventilación teórica de un paciente EPOC en el que además atendiendo a los signos clínicos tanto de ocultación como de patrón respiratorio no tenemos del todo claro que sea únicamente una agudización de SOPOC parece que hay un problema añadido entonces aparte de programar una PIP lo suficientemente alta para vencer una posible obstrucción al rujo respiratorio se programa un soporte para conseguir ese volumen tidal teórico cercano a los 6 8 mililitros por kilo para nuestro paciente que mediría 1,70 este volumen tidal puede ser adecuado o incluso un poquito bajo pero hay que tener en cuenta que está infraestimado por el porcentaje de fuga y probablemente el volumen tidal sea realmente algo mayor entonces hacemos esto y aparte ante la sospecha de que pueda ser una una descompensación pueda haber una descompensación cardíaca añadida por esos crepitantes iniciamos nitrolicerina en perfusión pese a los cambios la situación no termina de mejorar esto puede pasarnos no esperemos poner la mascarilla y esperar que milagrosamente en cuestión de unos 5 minutos nuestro paciente esté respirando mucho mejor y esté en vía de curarse hay que tener paciencia de hecho la mayoría de veces lo que nos vamos a encontrar es que los primeros minutos de no invasiva el paciente va a estar ansioso todavía no le ha dado tiempo a los tratamientos a hacer efecto y lo que hay que pedir es mucha paciencia intentar que el paciente esté lo más calmo posible que se deje ayudar que no conseguimos esto el paciente sigue con un nivel de ansiedad importante una taquinea que no termina de mejorar pese a haber corregido la hiposemia y pese a estar consiguiendo volúmenes taidal cercanos al valor objetivo pues lo debemos plantear sedar un poco al paciente aquí bueno en el caso de mi servicio nosotros hemos empleado siempre más mórficos centanilos de las insuficiencias respiratorias severas con mucha sensación subjetiva de disner ¿por qué empleamos Midazolán en esta ocasión? bueno hay un ensayo bueno un estudio multicéntrico llevándose a cabo en estos momentos el estudio se llama MIMO que está comparando la acción del Midazolán con la morfina y su empleo en la insuficiencia respiratoria en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda por edema de pulmón y parece que los datos preliminares apuntan a que hay mejores resultados clínicos con el uso del Midazolán que con el mórfico además en el caso de un paciente EPOC que ya de por sí presenta una obstrucción al cruz respiratorio debemos saber que la morfina puede producir liberación histamínica y empeorar esa obstrucción entonces bueno en este caso nos desgantamos con el Midazolán podría haber sido también el fentanilo no hubiera pasado nada pero nos desgantamos con el Midazolán y con esto acaba mejorando un poco la situación ¿vale? mejora la frecuencia respiratoria el paciente empieza a dejarse llevar un poquito mejor veis que las dosis de Midazolán empleadas no son excesivas pero claro también hay que entender el paciente sordomudo la situación clínica en la que está sin poder comunicarnos ya dentro de la cabina bien con él el nivel de ansiedad debe ser grande y disminuir este nivel de ansiedad mejora o disminuye la respuesta catecolaminérgica y va a ser beneficioso si sospechamos de un posible edema de pulmón llegado a este punto también nos podríamos haber planteado bueno y si el soporte que estoy ofreciendo es insuficiente o es inadecuado ¿qué hago? vuelvo atrás le pongo de nuevo el 20 y más le pruebo a subir más los parámetros probamos a subir más el soporte pero con ello la fuga aumentaba y el paciente lo toleraba peor pues nos quedamos en un límite en el que era bien tolerado por el paciente y los volúmenes que conseguíamos eran razonables volver hacia atrás no nos lo planteamos porque hay que tener las cosas claras si teóricamente tenemos todo claro clarísimo que el soporte con una invasiva va a ser mejor aunque el paciente no termine de mejorar todo lo rápido que a nosotros nos gustaría es el mejor soporte que le podemos ofrecer en ese momento volver atrás tampoco hubiera tenido sentido si podemos volver a parámetros que sean menos agresivos o con los que estemos convencidos de que no vamos a provocar más daño del que ya hay ¿vale? pero yo no me hubiera planteado en este paciente tampoco intubarlo por la patología previa entonces nos quedamos con este soporte llegamos al hospital allí se continúa con parámetros similares a los pautados por nosotros y en las pruebas complementarias destaca una gasometría inicial que en este caso no es demasiado mala una radiografía de toras que demuestra lo que ya habíamos sospechado que no era solo un problema de época abudizado y eso se confirma en la analítica ¿no? hay datos de insuficiencia cardíaca descompensada de sobreinfección probablemente bacteriana ya que la PCR de SARS-CoV-2 fue negativa y la ecocardio nos muestra un corazón demasiado mal finalmente el paciente se diagnostica de una insuficiencia respiratoria global secundaria una insuficiencia cardíaca descompensada por posible sobreinfección y la evolución en planta del paciente que sea una mejoría inicial que permitió retirar el soporte ventilatorio fallece a la segunda semana de ingreso por otras complicaciones como conclusión pues nada los pacientes con los que nos enfrentamos en la práctica clínica no son jamón o son queso son jamón y queso van a tener pacientes cada vez más pluripatológicos con patologías concomitantes a veces tenemos que adaptar la estrategia ventilatoria a esa combinación de patologías debe ser debemos adaptar el ventilador al paciente y no al revés pero en algunos casos está más que justificado el uso de la sedación o analgesia sobre todo para paliar síntomas sobre todo pacientes con orden de no intubar y hay que tener paciencia ¿vale? la ventilación no cura de manera instantánea incluso podemos esperar que haya pacientes que no mejoren pese a estar empleando una ventilación adecuada pues son pacientes que van a necesitar un soporte superior y hay que estar muy atentos a la ayuda pues nada sin más no sé si vamos a ir concluyendo la sesión o hay tiempo para algo más muchas gracias Carlos y María del Mar los casos han sido súper interesantes completos y dan para mucho vamos a ir terminando ya lo único que había por ahí una pregunta bueno y una puntualización esto mismo que acaba de decir Carlos que pasa por las fugas que el ventilador detecta como no detecta buenos volúmenes se cree que el paciente está en apnea y cambia a un método seguro a controlado por volumen esto puede pasar a veces también porque falle el cable que controla el flujo y la presión entonces en ese caso tenemos que también estar alerta porque si no va a detectar un número en la pantalla pero si se va a poder ver la gráfica que nos va a seguir para monitorizarlo pero si quitamos lo de ventilación en apnea nos va a poder seguir permitiendo hacer haciendo no invasiva nos ha preguntado Raúl Pérez Calero que si podíamos hablar un poco del en el caso específico de los pacientes trasladados en transporte aéreo al inicio de la sesión hemos dicho que como tenemos solo dos horas ya la acabamos de cumplir no podemos no podríamos meternos en todo pero justo ya estuvimos hablando con el responsable con Paco Gallego y bueno los helicópteros tienen el Hamilton que es un ventilador fabuloso es muy bueno es de turbina entonces nos permite jugar mucho más con la FIO2 no como en estos que como mucho en el vital podemos tener como mínimo un 40% y en el Medumat un aire mixto 50-60% dependiendo un poco del flujo y nada ellos lo usan se usa va bien tienen su propia interfaz para ese ventilador y en realidad ellos saben mucho más de especificaciones pero poco a poco varía se usa se puede utilizar en el transporte aéreo va muy bien tienen poca casuística porque a lo mejor el paciente respiratorio pues no es tanto para el helicóptero pero la variación es mínima no sé si alguien quiere preguntar algo más nada dar muchas gracias a todos Madelma y Carlos no sé si queréis decir algo muchas gracias ha sido maravillosa vuestra intervención y si queréis decir algo y si no pues ya vamos concluyendo no olvidéis de hacer la encuesta queríamos agradecer eso al equipo organizativo de esta sesión a la dirección asistencial y por supuesto a todos los asistentes que han estado comentando sus inquietudes y que sabemos que tenían muchas ganas de hacer algo en relación a este tema que esperamos que le haya servido y sea útil y que bueno que estamos abiertos a más posibilidades más adelante si van surgiendo más dudas gracias a todos tenéis la cámara apagada María ahí sí pero creo que es que no tenemos permiso eso muchas gracias a todos y esperemos nada que aunque haya sido una píldora informativa breve para lo que es el tema de la ventilación mecánica que por lo menos haya servido para llevarse algún mensajillo a casa pues nada muchas gracias a todos un placer y nada esto es el inicio porque queremos seguir fomentando esto para llegar al máximo de profesional ¿vale? muchas gracias 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 Gracias.